Solo aquellos que arriesgan ir demasiado lejos, podrán encontrar lo lejos que pueden llegar. Por favor, tome esta frase al pie de la lebra. El buen Tomás el lejos. Hemos visto nosotros en semanas anteriores que tenemos que tener capacidad de cambio, que no se trata de ser el mejor, pero se trata de ser un gozo. Jesús, no lo olvides Jesús, se trata de dar un valor agregado. César, no te olvides de esto, no se trata de competir. ¿De acuerdo? No lo olvidemos, please, muchachos, todos los que estamos por acá. Ayúdenme, por favor, con este siguiente gráfico y díganme ustedes qué observan por acá. Bajamos ya nuestras manitos, por favor, Diego, Milagro, Fabricio. Muchas gracias, chicos. Gracias, Diego. Milagro, Fabricio, también, please. Creo que no estamos. Muy bien, empezamos. Vamos con estos gráficos. Un reto, un riesgo. Muy bien. ¿Un riesgo a qué? ¿Un reto a qué? Ayúdame, Mario Piero. Martín Alonso. Ayúdame, por favor. Mario Piero, ¿riesgo a qué? Martín, ¿reto a qué? Muy bien. Correcto. Mario. Porque creo que hemos escuchado algunos casos, ¿verdad? En situaciones reales, en donde, pues, el arnés se soltó y fuiste. Ha pasado. Entonces, quieras o no, siempre hay un riesgo. Un riesgo a que algo malo nos suceda. Reto a nuevas experiencias. Muy correcto, Martín. Excelente. A ver, ayúdeme con lo siguiente. Ahora, damas. Ayúdeme, las damas, por favor. Que observamos por acá. Vamos, chicas. Las leo, las escucho, las copio. Un equilibrio, profe. Milagros. Equilibrio. Muy bien. ¿Dónde está esta señorita? Esta dama. ¿Dónde está? ¿Está pisando tierra? Está... ¿Qué está poniendo en juego ella? ¿Alguien me puede ayudar con esto, por favor? Camila. Ani. Gabriela. Nathalie. Valeria. Vanessa. A ver. Vamos, chicas. Quiero leerlas. ¿Qué está en juego acá? ¿Qué puede suceder con esta señorita que está realizando esta actividad? Camila. Está en un precipicio. Sí, esa es la realidad. Se cae, pues, y ya fue, ¿no? Así de sencillo. Ya fue. Valeria. Así de caótico. La vida. O la muerte. Entonces, como que se está arriesgando también, ¿verdad, Camila? Valeria. Andrea. Hay un riesgo acá presente. Milagros. Vamos con el siguiente gráfico. Ayúdenme todos, please. ¿Y ahora qué observas por acá? Cuéntame, por favor. ¿Qué está pasando en este gráfico? ¿Está arriesgando, Diana? Por supuesto. Pero algo está sucediendo acá. Valeria. Muy bien. Es un precavido, ¿verdad? Quiere el queso, pero está preparado, Camila. Muy bien. Excelente. Está preparado, ¿verdad? Como que disminuye el riesgo, ¿podría ser Camila? Juan Piero. Muy bien, Camila. Está preparado por el casco. Por supuesto, muchachos. Y nosotros tenemos que aprender a prepararnos también. Así como este gráfico nos invita a realizarlo, porque hay una gran realidad, muchachos. El riesgo siempre está presente en todas las circunstancias de la vida, ¿verdad? Diana, es correcto. Para este gráfico hay una probabilidad de disminuir el riesgo, ¿verdad? Y hay que estar preparados para ello. Claro que sí. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, pero claro, enfocado a nuestros temas financieros de empresas. Pero te mencionaba hace unos minutos, nada más, Valeria, hace un minuto, que el riesgo siempre está presente en tu vida. Tienes el riesgo de que, no lo sé, más rato quieras salir por un hígado con yuca, Martín, y te roban el celular. Puede ser, Juan Piero, no lo sé, vas por tu salchipapa, te roban la billetera. El riesgo siempre está presente, muchachos, en cualquier actividad que hagamos en nuestras vidas. Y en esta semana, número 9, como lo dictamina nuestro sílabo de curso, nosotros nos vamos a enfocar al riesgo, pero también vamos a hablar de rendimiento. Vamos a ver una parte teórica, en primer lugar, en el curso, una parte que yo considero interesante para nuestro aprendizaje, pero nos vamos a enfocar, por supuesto, en la parte práctica. ¿Por qué? Porque a través de los casos prácticos, muchachos, nosotros, el día de hoy, Giovanni, vamos a permitirnos saber si es que arriesgamos o no invirtiendo en un portafolio. Nos vamos a permitir, Cristian Alonso, conocer que el riesgo tiene un efecto directo en el rendimiento. Como lo vimos en la semana 1, lo dialogábamos en la semana 1, Joseph, cuando les mencionaba que en las finanzas había una regla inevitable, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y aquello es lo que vamos a corroborar el día de hoy, Alonso, en la parte práctica. Una parte práctica que está enfocada a que sea muy sencilla, ojo, tranquilo, no te asustes, va a estar bien sencillo como lo vas a poder visualizar. Si bien es cierto, te comento que para este tema, para el desarrollo de estos conocimientos, nosotros tenemos que venir preparados con nuestros temas de estadística, que ustedes ya llevaron, probabilidad estadística, con probabilidad estadística, con nuestros temas de matemática financiera, y ustedes ya llevaron matemática financiera. Pues, la realidad es que los casos que vamos a formular y cómo los vamos a desarrollar, Dylan, nos lleva a que sea muy sencillo su desarrollo, y ustedes lo puedan comprender muy bien. Nuestro logro de la sesión para esta semana número 9, chicos, está asociado justamente a estos temas, milagros, porque para esta semana 9, ustedes tienen que saber calcular el riesgo de las inversiones en los portafolios de las empresas, y tienen que tener un concepto claro el día de hoy, Erickson, la diversificación, como lo vamos a ver en unos minutos más, Diana, diversificación. Pregunto yo, entonces, antes de iniciar, muchachos, ¿está clarísimo lo que vamos a trabajar el día de hoy? Por favor, dígame si está claro o no. Así con sus manitos en alto, o también por el chat, puede ser, dígamelo. ¿Se entiende el logro de la sesión, lo que tenemos que llevarnos el día de hoy? Por favor, me ayudan con sus manos en alto. Vamos a hablar sobre el riesgo y vamos a hablar sobre el rendimiento, ¿ok? Vamos a hablar sobre estos dos temas, el riesgo y el rendimiento. Bueno, lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué es el riesgo? ¿Quién me ayuda con esta respuesta? Ya podemos bajar nuestras manos, por favor. Bajamos nuestras manos ya, chicos, ya todos, please. Bajamos nuestras manitos. Fabricio, Mario Piero, Martín, Andrea, ¿me ayudan, por favor? Bajando ya sus manos. Gracias, muchas gracias. Ajá, Mario Piero, la probabilidad de fallo que existe al realizar una acción. Me gusta, muy bien. Genial. ¿Alguien más? A ver, vamos, vamos. Vamos, Uge. Sexto ciclo, ojo, ah. Sexto ciclo. ¿Nadie más? Piero, ¿será posible? A ver, chicos, somos 26 estudiantes en el aula y hasta donde yo sea, al menos estamos las tres cuartas partes acá presentes. Vuelvo a preguntar a mis estudiantes de sexto ciclo de Uge, administración, para ustedes, ¿qué es un riesgo? Vamos a sacar mi calculadora, porque solamente he tenido el 4% de participación hasta el momento de estudiantes presentes. Dilan, ¿qué es un riesgo? Ani, ¿qué es un riesgo? Alonso, Jesús, Gabriela, Erickson, Diana, César, Joseph. ¿Qué es un riesgo, Valeria y Natalie? Voy a la zona de chat. Un estudiante más nos ayuda con su propuesta. Profe, ¿un riesgo es una acción que puede generar una pérdida para la empresa? Sí, muy bien, correcto, Lucho. Muy bien, Camila. Creo que es una situación de posible problema o contratiempo. Muy bien, me gusta también. Excelente. Para nuestro caso, para nuestros temas, entendamos, muchachos, que el riesgo es la probabilidad de que te suceda lo que vemos acá en esta imagen. Porque, ¿qué está pasando en la imagen? Dígame. ¿Qué sucede en la imagen? Acá, acá en la imagen. ¿Qué ves? ¿Qué le está pasando a esta señorita? Los indicadores bajan. Puedes generar pérdida. No le está yendo bien. Y el riesgo, exacto, no hay un resultado negativo. Y el riesgo, muchachos, está enfocado justamente a aquello. A las probabilidades, porque el riesgo es una probabilidad de que nuestros resultados sean negativos, sean adversos, que no sean los que esperamos. Un riesgo no es solamente que usted pierda. Eso tienes que tenerlo claro, Cristian, ¿de acuerdo? Un riesgo, Martín, no es solamente, no solamente se enfoca a la probabilidad de perder. Eso tiene que estar muy claro para todos, Valeria. El riesgo está enfocado a que usted no logre los resultados esperados. A que distintas situaciones se den para que usted no llegue a esos resultados que usted esperaba. Desde luego, ¿ok? No lo olvides. Entonces, palabras claves para el riesgo. Puedes ganar, sí, pero si es que ganas, no has tenido. Bueno, has tenido riesgo, desde luego, pero los resultados van a ser positivos. El riesgo como tal, Martín, básicamente se enfoca a la probabilidad de lo adverso. A que tu inversión no tenga un rendimiento esperado. ¿De acuerdo? Probabilidad de variación de los rendimientos. Porque no podemos a veces llegar a lo que esperamos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y tienes que tener en cuenta, Natalie, que un riesgo no lo vas a poder eliminar de ninguna manera. No, el riesgo siempre va a estar presente. Te lo mencionaba minutos atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, que somos administradores, es justamente administrar el riesgo con eficiencia. Vamos a encontrar, Giovanni, distintos tipos de riesgo en una organización, en una empresa. Por ejemplo, los que vemos acá de manera resumida. Distintos tipos de riesgo, Valeria. De liquidez, de inflación, de mercado, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo será un riesgo de liquidez? ¿Cuándo? Voy a mostrar un gráfico, por favor. Discúlpenme si los impacta. Cualquier semejanza con situaciones reales es pura coincidencia. Riesgo de liquidez. Que feo, ¿no? ¿Alguien le ha pasado en algún momento? Yo creo que a todos. Yo creo que a todos, muchachos. A todos nos pasa en algún momento un riesgo de liquidez. No te pases, pues, Alonso. Yo ahorita, profe, me has tomado una foto. No, no, no. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Un riesgo de liquidez, muchachos. Nosotros sabemos lo que es liquidez, ¿de acuerdo? Son probabilidades. De acuerdo de que tu inversión no tenga el retorno adecuado. Y que usted, desde luego, no tenga los recursos necesarios para asumir sus obligaciones. Cuando, pues, el retorno que tienes no es el esperado. Y esto lleva a que tus flujos, pues, no tengan la capacidad necesaria para asumir obligaciones. Peligra la devolución de nuestro dinero. Pero, por otro lado, tenemos otro tipo de riesgo, Brian. El de inflación. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con el precio del aceite hace unos meses atrás? ¿Alguien lo recuerda? Diego, quizás. Juan Piero, quizás tú. Brian. Alonso. ¿Qué pasó con el precio del aceite acá en nuestro país? Se disparó, ojo. Se disparó así, pero de una manera colosal. El precio del aceite se duplicó. Entonces, pues, yo, por ejemplo, que frío papas en ollas llenas de aceite, porque yo lleno mis ollas, pues, hasta el límite. Y les meto ahí mis papas que frían toditas. Entonces, pues, comencé a freír con mantequilla. No, tampoco, tampoco, porque la mantequilla también estaba carísima. Pero, pues, ya nos limitamos, pues, en este tema del consumo de este producto, porque hay un riesgo de inflación. Un riesgo de que tus materias primas incrementen por un tema inflacionario, y esto te va a llevar a que tus costos sean mayores, y esto va a llevar a que tu margen de utilidad sea menor, o tú tengas que incrementar el precio de la venta. Entonces, se van a perjudicar de una u otra manera con los temas de rentabilidad, por efectos inflacionarios. ¿De acuerdo? Entonces, específicamente, ¿a quién les afectan los temas de inflaciones? Aquellos que invierten en bonos, por ejemplo, que son temas que vamos a tratar todavía la próxima semana, si más no me equivoco. ¿De acuerdo? Pero tu moneda, pues, pierde valor, pierde capacidad de pago, se encarecen tus productos, se encarecen tus precios. Y, por supuesto, porque si es que antes tu moneda era de ese tamaño, ahora te va a pasar esto, Mario Piedra. Pero, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Sí, bueno, eso es un riesgo político, ojo, Martín Alonso, que lo vamos a dialogar, de hecho, en unos segundos, nada más. Pero es correcto lo que menciona Mario Piedra. Al consumidor le afecta de manera directa, muchachos. Nuestra capacidad de adquisición ya no es la misma. Hasta acá, ¿vamos bien? Dime, por favor, si es que algo no entiendes, dime si es que no me dejo entender, dime si es que no me estoy sabiendo explicar, no lo sé. ¿O vamos bien para continuar? Vamos, vamos, Gabriela, ¿todo bien? Ok, Justin, Cristian, Natalie, perfecto. Entonces, seguimos, ¿te parece? Porque tenemos que ver más riesgos. Porque hay un riesgo más, mira. El riesgo del mercado. Tu inversión se puede ver perjudicada por movimientos del mercado y que van a llevar a que los valores de tus acciones caigan, como lo podemos apreciar en este gráfico. Pueden caer los valores de tus acciones. Lo veíamos en la primera semana, cuando veíamos lo que pasaba con BlackBerry, cuando veíamos lo que pasó con Buenaventura. Una caída terrible en el precio de los valores de las acciones, por el riesgo del mercado. Entonces, nosotros como empresa, muchachos, vamos a estar inmersos en distintas situaciones. Incluso, como sucedió con BlackBerry, nosotros como empresa, a veces, no arriesgamos. Nosotros no arriesgamos traiendo productos que el mercado va a necesitar. Porque nosotros tenemos que crear la necesidad del mercado, Andrea. Ani, nosotros tenemos que crear un producto que el mercado necesite. Entonces, hay un riesgo empresarial. Un riesgo empresarial cuando usted, básicamente, se ve afectado por las disminuciones en tus ventas. Pero te ves afectado en las disminuciones en tu ventas por N factores. Principal ellos, que no innovas. Otro de los temas, que no capacitas a tu personal y entonces no hay calidad en los productos que traes al mercado. Y porque, por ahí, se trajo un producto innovador y tu mercado, tu empresa, pierde presencia en el mercado. Otro de los riesgos que coinciden y son muy semejantes al primero que observamos, es el riesgo de impago. ¿Ok? Cuando usted no tiene capacidad de asumir sus obligaciones. Muy similar a la anterior. Pero el tema de la liquidez, ojo, estaba enfocado básicamente cuando tus proveedores no pueden pagarte las obligaciones que tienen. En el caso del riesgo de impago es cuando usted no puede pagar, cuando usted, pues, no trabaja de manera correcta. No distribuye los recursos de manera correcta. Y, por más deudas que tengas, caes en un efecto de liquidez. Tú, como empresa, no puedes asumir tus obligaciones con los proveedores y vas a tener que recurrir a los accionistas para que ellos sigan inyectando dinero en la empresa. Hace un momento mencionaban ustedes uno de nuestros países vecinos. Y aquello también es un riesgo. Porque yo les pregunto a ustedes, muchachos que están acá en el aula, que somos 26 ya. Ustedes, como inversionistas, digamos que tengas un capital como para invertir. ¿De acuerdo, Brian? Brian, perdón. Entonces, ¿tú invertirías en Venezuela, Brian? ¿Invertirías quizás allá? ¿Mario Piero? No, porque no hay seguridad, este, no hay respeto a la propiedad privada, no hay seguridad de que respeten el negocio que ponga, además de que, no, o sea, eso más que todo. Excelente, Piero. Muy bien. Es exactamente lo que Piero ha mencionado, muchachos. Porque no hay seguridad, no hay estabilidad. Porque nadie te garantiza que vas a poder recuperar tu inversión. Nadie te garantiza que vas a poder recuperar tus utilidades. No hay nada. Es un factor, el factor político es totalmente inestable en este país vecino. Justamente por eso se dan los temas migratorios y demás. Entonces, es un riesgo político, usted tiene que pensarlo dos veces antes de que usted invierta su dinero en esas empresas. Y si es que usted ya se encuentra en el país y inician este tipo de conflictos y de riesgos, pues usted tiene que pensarse que realmente va a seguir con su inversión en ese país. Como ustedes bien lo saben, hay muchas empresas que fugaron de Venezuela. Se fueron. Por la inestabilidad. Porque no podían recuperar su inversión y demás. Diana, así como lo que estamos pasando hoy en día, no necesariamente porque en el caso nuestro, por ejemplo, si bien es cierto, siempre vamos a tener conflictos políticos en el país, Diana, eso es inevitable. El tema de la política es un tema muy pantanoso. Yo personalmente no lo recomiendo, no recomiendo a aquellos que considero mis amigos que se metan en política. Porque de una u otra manera, tu nombre sale manchado. Quieras o no, tu nombre sale manchado. Y hay que entender que nuestro nombre es nuestro principal activo. Y en política quizás tú seas muy bueno, pero los que trabajan contigo no. Y eso te arrastra. Quieras o no, te va a arrastrar. Entonces, por eso yo no lo aconsejo a nadie, al menos de los que aprecio. Si no te aprecio, ya pues métete en política si quieres, ¿no? Pero si te aprecio, no te voy a recomendar eso. Jamás. En nuestro país no estamos en los extremos de Venezuela. Estamos muy alejados de esto. En nuestro país tenemos estabilidad económica, al menos. Se menciona mucho, Diana, que en nuestro país hay mucha inflación, que la inflación ha sido mayor que la de otros años. Terrible. Pero si es que lo analizamos de manera holística, Diana, si lo analizamos así, nuestro país es uno de los países con menor inflación en toda la región. Pese a todo, se han manejado de manera correcta los indicadores macroeconómicos en nuestro país. Yo no soy partidario del partido actual, de hecho, no voté por ellos. No me parece correcto el gobierno que ejecutan. Pero la realidad también es que hay mucho tema externo que influye en la economía global. Y es lo que también arrastra a nuestro país. Pero aún así, pues, nuestra economía se mantiene ahí más o menos estable. Es que es un tema, ya, pues, Piero, de guerra, como tú bien lo sabes, ¿no? La guerra arrastra, quieras o no, arrastra, porque hay un tema de la variación del precio de combustible, por ejemplo. Hoy día fui a echar gasolina, Piero. No he echado gasolina hace una semana, creo. Pero, 23 soles con 85 céntimos, el galón de 97, muchachos, es una barbaridad. Esos 97 soles me los gasto, pues, en qué, 30 minutos manejando, quizás. Está terrible, los precios están creciendo, pero no es por un tema, entendamos que no es un tema de mal manejo nuestro, del país. Es un tema global. Eso hay que tenerlo claro, nosotros que estudiamos, nosotros que somos futuros profesionales. Ok, muchachos. Nuestro país, hay riesgos, siempre va a haber riesgos. Riesgos políticos, sí, pero no en los extremos que podemos encontrar en los países que vemos en estos gráficos. ¿Está claro, chicos? Ok, sí. Tú puedes seguir invirtiendo en tu país. Nadie te va a quitar tu empresa, ¿no? No, al contrario, aportas a la sociedad, sigues creando valor. Tantos temas que ustedes han aprendido, desde luego, en otro curso. El riesgo económico, ese es otro tema. Si nuestra economía estuviese realmente mal, pues, usted lo pensaría dos veces antes de invertir, quizás, antes de poner tu dinero en juego. Nosotros, en la primera semana de clases, recordarán que hablábamos de por qué las empresas fracasan. ¿Recuerdan aquella sesión, muchachos? ¿Por qué las empresas fracasan? Y hablábamos nosotros en aquel momento que en nuestro país hay muchos emprendedores. Siempre van a haber muchos emprendedores. Y eso se da básicamente porque nuestro país, si bien es cierto, es estable, pero no quiere decir que la economía sea buena, buena para todos, ¿no? Por eso que tenemos tanto comercio informal, por eso que tenemos tantas personas que no están en una planilla y demás. El riesgo económico también va a estar presente, pero básicamente lo vas a encontrar y lo puedes anotar como una economía ya en recesión. Nosotros no estamos en recesión, no somos una economía decadente, no, estamos, seguimos por ahí, pues, no bien, pero estamos estables, no somos decadentes, ni mucho menos estamos en recesión. ¿De acuerdo, muchachos? Estos son riesgos que su empresa va a asumir. Ahora, el riesgo financiero es otro tema, vayamos con, ¿no avanza? Nuestro riesgo financiero. Entonces, ¿cuándo hay riesgo financiero? Pues, se van a dar algunas de las características, ¿de acuerdo? Para que haya riesgo financiero. En dentro de ellas, usted va a encontrar, pues, no solamente factores internos propios de su empresa, sino también factores externos. Cuando uno de estos riesgos sucede, digamos, un riesgo empresarial, un riesgo político, un riesgo económico, un riesgo de liquidez de tus proveedores, usted puede caer en un riesgo financiero. No solamente son por factores internos, sino por factores externos. Entonces, esto va a afectar la liquidez de tu empresa, va a afectar la solvencia de tu empresa, va a afectar a los accionistas con la rentabilidad que ellos van a obtener, desde luego. Va a poner en riesgo el nivel de confianza que tiene la empresa en el propio mercado. Entonces, tenemos que nosotros, como administradores, tener en cuenta los distintos riesgos en los cuales usted puede caer dentro de su empresa. Usted no está libre de estas situaciones. Muchos de estos riesgos, de hecho, se combinaron en el año 2020, cuando inició el tema del confinamiento en nuestro país. En el año 2020, se vio en las empresas el riesgo financiero. Muchas quebraron, muchas no volvieron a aperturar, muchas tuvieron que eliminar los contratos con sus empleados. A esas situaciones nos llevó a un confinamiento. Ahora, usted puede tener una preferencia al riesgo, ¿de acuerdo? Cada quien busca, cada quien es distinto. A algunos les gusta arriesgar mucho, Martín. Y a otros, pues, sencillamente no les gusta arriesgar. Usted puede tener una aversión al riesgo, Cristian. Puede pasar. Buscas un riesgo menor. No importa, con una tasa fija baja, pero... Que te dé un pequeño rendimiento, pero no quieres asumir mayor riesgo. Pero hay otros, Andy, que aman el peligro, aman el riesgo. Buscan inversiones con riesgos altísimos, para obtener desde luego rentabilidad altísima, pero también puedes tener pérdidas altísimas, como el día de hoy lo vamos a dialogar en nuestro momento de investigación. Aquellos que buscan el riesgo y las cosas les puede ir mal. Porque en el transcurso de esta última semana, muchachos, hemos tenido un caso muy, muy sonado. Muy, muy sonado. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre eso en unos minutos más, ¿ok? Ahora, buscador de riesgo. ¿Por qué, Mario Piero? Cuéntame, por favor. Ah, ese es otro tema. Eso es otro tema, Mario Piero. Es otro cantar. Bueno, no voy a adentrarme en esos temas, pero... Pues sí, eso sucede años, muchos años atrás, Piero. Te hablo, pues, de el año... ¿qué será? El año 2011, quizás. En el año 2011, yo era administrador de una empresa, una empresa minera, Mario Piero. Hace 11 años atrás. Administraba una empresa minera cuyos inversionistas eran chinos. Entonces, había una debilidad por ese tipo de riesgo. Terrible. Pero Mario Piero es terrible. Porque yo era un espectador de primera línea de lo que sucedía con el dinero. Porque cada noche, Mario Piero, se iban 20 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, como si nada. A veces tenían un retorno, pues, de 50 mil dólares, 100 mil dólares, y en la otra noche se fueron 100 mil dólares más, 20 mil. Terrible, Mario Piero. Terrible. Terrible, ¿verdad? Terrible. En caso contrario, por ejemplo, Mario Piero, trabajé también en otra empresa minera, pero ya como contador, y luego como administrador, pero ya con inversionistas singapurenses. Los dueños eran singapurenses. Y, pues, ahí, pues, nada que ver con lo que mencionas. Mucho cuidado. Es una cultura totalmente distinta. Mucho cuidado con el dinero. Muy buen manejo del dinero. Espectacular. Jesús, los que invierten en criptomonedas, ¿qué serán? Aversión al riesgo, o buscadores de riesgo, o neutrales al riesgo. ¿Qué opinan? Los que invierten en criptos. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué serán? ¿Cuál de ellos? A ver, los que estamos acá. Inviertes en criptomonedas. Buscadores de riesgo. Ani menciona neutral. Lucho neutral. Buscador de riesgo. Neutral. Neutral también. Ok. ¿Por qué neutral? Cuéntame. ¿Por qué neutral? Yo entiendo que para los que nos mencionan el tema de neutral, Mario Piero, nuestro compañero mencionaba a los amigos que invierten en criptos, en criptomonedas. Entonces, yo pregunto, ¿ellos qué son? ¿Tienen aversión al riesgo? ¿Son buscadores de riesgo? ¿Son neutrales? Entonces, una parte interesante del aula ha mencionado neutrales al riesgo. Y mencionaba yo, yo entiendo que ustedes mencionan que son neutrales al riesgo, teniendo en cuenta el último párrafo de nuestro PDF. Porque mencionan ustedes, entiendo yo, que este inversionista elige esa inversión en criptomonedas que tengan un mayor rendimiento, pero sin considerar el riesgo que asumen. Entiendo que ese es tu enfoque, ¿verdad? Dígame, por favor, si es correcto. Porque si este es tu enfoque, pues sí entiendo tu respuesta. Sí lo entiendo muy bien. Que en muchos de los casos se aplica. Porque hay personas que sencillamente tienen un dinero, chicos, y deciden invertir porque por ahí le dijeron que iban bien, no tienen mucho conocimiento de la situación, no saben que van a perder el dinero quizás. Sencillamente invierten buscando rendimiento. No consideran el riesgo. Sí, pues ellos son neutrales al riesgo, pero por un tema de conocimientos. Me dejo entender, Lucho. Ani, ¿está claro? Justin, Diana. No hay conocimientos. Entonces, pues, no consideran el riesgo. Pero aquellos que sí tenemos conocimientos, Mario Piero, pues nosotros sabemos el riesgo que nos implica invertir en criptomonedas, por ejemplo. Creo que eso está clarísimo para todos. Bueno, espero que sí al menos. De hecho, vamos a hablar sobre eso en segundos, nada más, te lo aseguro. En segundos. Ahora, ten en cuenta que como siempre está el riesgo presente, muchachos, dos cosas pueden ocurrir. Dos nada más. ¿Ok? Básicamente dos. ¿Cuáles son ellas? Que las cosas te vayan bien, Justin. Tienes utilidades. Qué bonito, profe. Soy exitoso. Bien por ti, me alegra. De hecho, eso es lo que espero de todos ustedes. Que los vea de acá unos años, nada más, paseando ahí por las avenidas limeñas con un carrazo. Yo les tire dedos y de repente ni caso me hagan. Está bien, me voy a acordar de eso. Pero espero verlos a todos siendo exitosos. Por supuesto que sí. Pero algo más puede suceder. Que las cosas no te vayan bien. Que las situaciones sean desfavorables. Y usted tenga que liquidar su empresa. E inclusive cerrarla. El riesgo siempre está presente. Y en algunos casos, los temas, el riesgo es muy estrepitoso. Mira el siguiente gráfico. ¿Qué observas en este gráfico? Hazme saber, por favor. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me explica qué está sucediendo acá? Alguien que me dé una explicación, por favor. ¿Qué observas en el gráfico? A ver, al toque, al toque, vamos. Está muy chiquito. A ver, está muy chiquito quizás. Lo vamos a agrandar un poquitín, ok. Vamos a agrandarlo un poquitín. Acá quizás se ven mejor los números. Yo creo que ahí vas a ver mejor en los números. Yo creo que sí. La moneda perdió valor. Muchachos, el gráfico que les estoy mostrando es de lo que ha sucedido en esta semana con una de las criptomonedas. Muy conocida. De hecho, una de las criptomonedas que más estabilidad se le atribuía. Una criptomoneda que un día X valía 120 dólares y al cabo de tres días valía menos de 0.001 centavos de dólar. Y esto, mis buenos jóvenes, es un riesgo que usted asume. Y esto, mis buenos muchachos, nos va a llevar a nuestro momento de investigación del día de hoy. No olvides, tu participación tiene valor. ¿Qué vas a averiguar en estos 10 minutos que te voy a conceder? Vas a averiguar y me vas a hacer un resumen coherente sobre Luna, la criptomoneda que colapsó en tres días. Esto ha sucedido en el día de hoy. Muy bien. Hemos tomado listas. Seguimos con nuestra clase. Muchachos, pregunta para los presentes, de que somos varios, no somos pocos. ¿Cómo reducimos el riesgo? Por favor, denme ideas, muchachos. ¿Cómo reducimos el riesgo? A ver, ¿quién me ayuda, por favor, así al toque flash para el tema por interno? Pierde cuidado, lo entiendo muy bien. Solamente espero que las cosas estén bien por allá. ¿De acuerdo? Lo primero es lo primero. Camila, informándose. Muy bien, ¿quién más? ¿Cómo se reduce el riesgo? Andrea, Piero, Martín, Diana, Justin, Lucho, Andy, Jesús. ¿Cómo reducimos el riesgo? Justin, anticipándolo. Ok, genial, me gusta. Erickson, dame ideas, por favor, Erickson. Natalie, de Leo, con una buena investigación. Máximo Erickson, Martín, identificándolo. Ok, genial, perfecto. Vamos a ver el siguiente gráfico, ¿de acuerdo? Evaluándolo, Vanessa, me parece muy correcta la intervención. Muy bien, Vanessa. Perfecto, todo lo que han mencionado es muy correcto, dicho sea de paso. Permítanme presentar el siguiente gráfico. Juan Piero, observando cómo se ha estado moviendo el mercado, por supuesto. Eso nos ayuda mucho para saber qué acciones tomar. Muy bien, Juan Piero, muy bien. ¿Qué observas por acá, Damaris? No me digan el lonche, please. ¿Qué observan por acá, Jesús? Martín. Ani. César. Dilan. ¿Qué observamos acá, Cristian? Camila. Huevos. Ok. Ok. Perfecto. Están en una canastita, ¿verdad? Qué bonitos, mira, están limpiecitos. No son los que te venden en el mercado, ¿verdad? Están ahí bonitos, limpiecitos, en una canastita. Muy bien. Entonces, yo te pregunto. Te pregunto lo siguiente, Diana. Bueno, la pregunta es para todos, ¿ok? Escúchame bien la pregunta. Trata de entenderla, ¿sí? Reduciendo el capital, invertir, reducimos el riesgo. Pero entiendo que lo estás enfocando a una nueva inversión, a una nueva empresa, Mario Piero, ¿me confirmas? Si es que es correcto. O te refieres cuando la empresa ya está conformada y lo que hace es reducir el patrimonio. Ok, reduciendo el capital, invertir, reducimos el riesgo. Reduciendo el capital, el dinero, invertir en un proyecto, quizás te refieres. Trata de, ayúdame a entenderlo. Ah, ok, muy bien. Eso es muy correcto, Piero. Excelente. Eso es diversificación. Excelente. Es por eso que yo les iba a hacer esta pregunta, Piero. Bueno, permíteme hacerte la, la pregunta a tu persona. Ok, Mario Piero. Piero, si tú tienes 100 soles, ¿de acuerdo? Vamos a poner números chicos. Tienes 100 soles y los quieres invertir para ganar. ¿Invertirías tus 100 soles en canastas de huevo? Solamente en puras canastas de huevo, Mario Piero, ¿qué harías con tus 100 soles? ¿Cómo lo invertirías? Teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar. Para todos los demás, ¿invertirían sus 100 soles en una canasta de huevos? Mario Piero, ¿invertiría una parte solamente en la canasta de huevos? Muy bien, me gusta tu pregunta, tu respuesta, perdón. Los demás, ¿qué opinan? Muchachos, la pregunta va para todos. ¿Invertirías tus 100 soles en un solo producto? ¿En una sola canasta de huevos? ¿Qué harías, Erikson? ¿Solo una parte, Ani también? Ok, igual que Mario Piero y los demás. No, profe, no hay que arriesgar, pero a mayor riesgo, mayor rendimiento, Martín, ¿qué hacemos? Y entonces yo te pregunto, si es que, vamos a suponer esta situación, ¿sí? Ojo, no es lo que ha respondido Mario Piero, ni Ani, pero vamos a ponernos en esta situación. Tus 100 soles lo invertiste en tu canastita de huevos. Vas caminando, ahí por la calle, imagínate acá, perucita roja con su canastita, balanceándose, una piedra, te tropiezas, ¿qué sucede con esos huevos? ¿Qué sucedió con tu inversión, con tu dinero, con tus 100 soles invertidos? ¿Qué pasa? Cuéntame, Cristian, invertiste en luna, no lo sé, tenías 10 mil soles y lo pusiste en luna, luego se convirtieron en 30 mil soles y hoy día no valen ni 10 céntimos. Bueno, ¿qué te digo, Andrea? Gracias, por la información, igual, milagros, pérdida, muy bien, Justin, pierde valor, claro que sí, hay una pérdida de valor, por supuesto, hay una pérdida de valor, entonces, te vuelvo a preguntar, ¿cómo reduces el riesgo para que no se pierda toda tu inversión con una sola canasta de huevos? Yo creo que la respuesta es lógica y tiene que ver mucho con lo que mencionaban Ani y Piero. ¿Qué haces con tus 100 soles, Justin? ¿Lo inviertes en una sola canasta de huevos? ¿En una sola? ¿Qué es lo que hacemos, muchachos? ¿Invertirás esos huevos en una sola canasta? ¿Cómo reducimos ese riesgo para no perder nuestra inversión en una sola canasta de huevos? ¿Qué haces? En diferentes canastas. Muy bien. Porque por ahí podrá caer un artefacto contundente sobre una de tus inversiones. Algo quizás, un riesgo, haga que tu inversión se pierda. Una de ellas. Quizás se presente otro tipo de riesgo y afecte otra de tus inversiones. Pero no todo tu capital está en riesgo. Solamente parte de ello. Y es por eso que nosotros lo que hacemos es justamente lo que mencionaba Piero. Nosotros invertimos en diferentes negocios. No ponemos todo nuestro dinero en una sola canasta de huevos, en un solo negocio. No, Justin. No, no, no. Esa no es la forma. ¿De acuerdo, Martín? André, ¿está claro? Cristian, está clarísimo porque si no perderíamos toda nuestra inversión. Nosotros lo que hacemos, muchachos, es diversificar. Entonces, por favor, respóndame acá por el chat. Somos 30 estudiantes. A ver, quiero ver cuántas respuestas obtengo. ¿Cómo reducimos el riesgo? Acá por el chat. Ojo, somos 30. Bueno, 30. Recién Fabricio está ingresando. ¿Cómo reduces el riesgo? Quiero leer las respuestas. ¿Cuál es esa palabra técnica que usted, administrador, tiene que utilizar? Va a una respuesta. Una de 31, ojo, una de 30, dos, tres, recién va el 10% del aula, cuatro, cinco, seis, la quinta parte, siete, ocho, nueve, diez, la tercera parte del aula menciona diversificando. Muy bien, chicos, para los que respondieron de una manera correcta. Natalie, Gabriela, Mario Piero, Jesús, Andrea, Erickson, Karim, Dylan, Justin, Diana, Camila, Martín Alonso, anoto su respuesta como una participación. Dos puntazos para azoteos así, sin más. Un momento, por favor. Listo, chicos, sorry por la interrupción, estaba abriendo mi Excel para anotar los puntajes para nuestros compañeros que han intervenido. He hecho un copy-pega, nada más, luego ya lo ordeno en mi Excel, ¿ok? Muchas gracias por su respuesta, chicos. Era una pregunta muy sencilla, ¿ok? A los que respondieron la pregunta, a ellos que están acá en pantalla, Nathalie, Gabriela, Mario Piero, Jesús, Andrea, Erickson, Karim, Christian, Dylan, Justin, Diana, Camila, Martín Alonso. Muy bien, gracias, chicos, a los que respondieron. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es diversificar. ¿Cómo reducimos el riesgo? Diversificamos, eso es todo. Vale decir que tu dinero, tu capital, tu inversión, tus recursos, los tienes que distribuir, distribuir en diversas alternativas financieras. Nosotros, en nuestros términos financieros, los vamos a llamar portafolios. No lo olvides, ¿de acuerdo? Esas distintas alternativas financieras, las vamos a llamar portafolios, que es lo que vamos a trabajar ya en la parte práctica el día de hoy. ¿Ok? Y te hago otra pregunta, por favor, ayúdenme con esta respuesta. ¿Qué es el rendimiento? Vamos, finanzas. ¿Qué es el rendimiento? Andrea, un resultado. Milagros, la rentabilidad de una inversión. Dylan, las ganancias de una inversión. Camila, beneficios que se obtiene. Juan Piero, el retorno sobre la inversión. Diana, ganancias que se obtienen de la inversión. Mario Piero, el desempeño de la inversión. Andrea, un resultado. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta algo, muchachos. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de los resultados, del desempeño obtenido. Porque, ojo, un rendimiento, muchachos, puede ser una ganancia. Sí, eso es correcto. El retorno de la inversión, el beneficio. Todo lo que ustedes mencionaban, cuando hay buenos resultados, la ganancia, ¿verdad? Muy bien. Pero no solamente las ganancias. También, las pérdidas. No lo olvides. Porque sí, pues, en algunos casos, la situación te va a ir muy bien. Vas a obtener una utilidad, una rentabilidad positiva sobre tu inversión. Cuando el rendimiento es positivo, hablamos de una utilidad. No lo olvides. Esto lo hemos dialogado cuando revisábamos estados financieros. Pero se puede dar otra situación, Natalie, ¿verdad? que las cosas no te vayan muy bien, que más bien estés perdiendo dentro de tu negocio. Cuando el rendimiento es negativo, el resultado será una pérdida en el ejercicio. Una pérdida en la operación. Entonces, no lo olvides. El rendimiento es el resultado de la operación, el desempeño. Que puede ser utilidad, puede ser pérdida dentro de la inversión que has realizado. dígame, por favor, si esta parte está clara para todos. ¿Va bien? ¿Se entiende? Rendimiento puede ser utilidad o puede ser pérdida. No lo olvides, por favor, administrador. No lo olvides jamás. Hemos hablado de riesgo, hemos hablado de rendimiento. Ahora, Erickson, vamos a hacer algo magnífico. Vamos a unir a ambos el rendimiento y el riesgo. Si alguna vez, Diana, alguien te dice, una amiga tuya te dice lo siguiente, Diana, 10 mil soles, dame tus 10 mil soles, lo vamos a invertir en un negocio, amiga, redondo. Te aseguro que vas a obtener solamente utilidad, beneficio. Vas a duplicar tu dinero. Lo que tú tienes que pensar de manera inmediata, Diana, ¿qué podría hacer? Repito, la amiga de Diana le dice, Diana, 10 mil soles, un negocio redondo, vas a duplicar tu dinero. Vamos, amiga, invierte 10 mil soles en este negocio. ¿Qué pensarían ustedes ante esa situación? Cuéntame, por favor, ¿qué pensarías? Martín, tendría que saber si es seguro esa inversión, ok, Diana, ya caí, profe, no, prefiero ver el plan de negocio. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, yo tengo un pensar, Diana, te comento sobre tu amiga. Yo lo primero que pensaría al escuchar esas palabras sería, no es tu amiga. de verdad, no es tu amiga, porque no hay rendimientos sin riesgos. Y nosotros hablábamos en la primera semana de clases, Mario Piero, los siguientes, la Maris, recordemos lo que vimos en la primera semana, porque en ese momento le mencionaba estas, estas terminologías, el riesgo, el rendimiento, y te decía, a mayor riesgo. ¿Qué sucede? Cuéntame, 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 ¿qué sucede a mayor riesgo? Mayor rendimiento. No lo olvides, ¿de acuerdo? A mayor riesgo, mayor rendimiento, milagros. Y a menor riesgo, ¿qué sucede, Ani? A menor riesgo, ¿qué sucede, Erickson? Diana. A menor riesgo, menor rendimiento, Piero. Muy bien, muy bien. Y lo vamos a ver a través de estos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver, ejemplos teóricos, tranquilos, todavía no ayudamos a lo práctico. A ver, veamos. Vamos a imaginarnos, vamos a pensar ahora en un banco, ¿de acuerdo, Martín Alonso? Porque, a ver, pregunto yo, por favor, levanten sus manos en este momento, de una manera muy transparente, ¿quién ha tenido en algún momento una tarjeta de crédito? ¿Quién ha tenido tarjeta de crédito? Levante la mano, please. No la bajen, ¿sí? No la bajen, por favor, levanten su mano. Por favor, no la bajes, no la bajes, necesito que tengas tu mano en alto. ¿Quién tiene o quién ha tenido una tarjeta de crédito? Muy bien, en el aula, al menos, un poco más de la tercera parte del aula. Muy bien, no bajen su mano, ¿sí? Porque necesito que me ayuden, porque voy a hacer una pregunta muy básica para ustedes, chicos. Que han tenido una tarjeta de crédito. ¿Solo débito, milagros? Ok, válido, muy bien. Para los que han tenido tarjeta de crédito, pregunto yo, ¿les dieron esta línea de crédito de retirar efectivo de la tarjeta de crédito? Que casi todos les dan, dicho sea de paso, pero en algunos casos, no. ¿Le dieron esa línea a Mario Piero? Lucho, también. Dylan, también. Es peligrosísimo. ¿Les dieron entonces la línea de crédito de retirar efectivo? Ok, entonces pregunto yo ahora, ¿alguno de ustedes retiró dinero en efectivo? Cuéntenme con transparencia, por favor, para nutrir a la clase, nada más. ¿Alguno de nosotros hemos retirado efectivo? Camila, no. Andrea, No, Mario Piero, no. ¿Alguien en el aula retiró efectivo de su tarjeta de crédito? Nadie. Diana, eso lo habilitan dependiendo de la línea, por supuesto, del comportamiento. Diana, una vez, ok, pero ¿por qué ni más? Cuéntame, Diana. ¿Por qué no más? ¿Por qué solamente una vez? ¿Qué pasó para que no vuelvas a realizar aquello? ¿Por qué no más? ¿Qué pasó con los intereses, Diana? Por favor, dímelo. Muy altos, son bajos, son normales. Muy altos. Natalie, ¿te ha pasado aquello? También, quizás. Ojo, de las experiencias aprendemos. ¿Te ha pasado quizás aquello, Natalie? ¿Posible? ¿Será posible? Solo saqué 20 soles, profe, y por lo 20 tuve que pagar 40. ¡Ah, Natalie, trabajé en el BCP, ok, entonces sabe de lo que estamos hablando. Porque, muchachos, esta es la situación. Si a usted el banco le da una tarjeta de crédito y te da esta línea de que usted pueda retirar dinero, el banco no sabe para qué usted va a usar el dinero. Lucho, el banco no sabe si tú te vas a ir a un casino, lo vas a apostar y pues lo vas a perder. Mario Piero, el banco no sabe si te vas a ir a jugar póker y vas a perder todo. El banco no sabe si es que ese dinero lo vas a utilizar para temas médicos, para pagar deudas. No sabe para qué estás sacando el dinero. Entonces, permítame hacer una pregunta más a todo el aula, porque yo te pregunto lo siguiente. escúchame, 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 escúchame. Va un vecino tuyo a tu casa y te busca y te dice vecino, préstame 15 mil soles por favor. Los necesito con urgencia vecino. ¿Se los prestas? ¿Qué harías? ¿Les prestas los 15 mil? ¿Qué harías? Cuéntame, cuéntame. Natalie, ¿tú no? No, Carla, tú tampoco. Martín, ¿te ríes? No puede ser, ¿será posible tanta maldad? ¿De verdad? Sencillo, profe, que me empeñe algo Mario Piero. Ajá, por ahí pues, se está asegurando. Ok, me gusta. El préstamo le haría, te haría un préstamo, ok, pero ¿asumes un riesgo o no lo asumes? Dígame, por favor, si está asumiendo un riesgo usted al desembolsar 15 mil soles para su vecino. Porque hay una realidad, muchachos. Ustedes no saben, no puede milagro. Ustedes no saben, muchachos, si es que ese dinero va a retornar. Hay un riesgo terrible. Usted no sabe, amistades se pierden por dinero. Las familias se dejan de hablar por dinero. Creo que todos en algún momento hemos conocido historias como esta. ¿Verdad? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Entonces, regresamos. El banco te da dinero. El banco no sabe para qué lo utilizas. Entonces, yo te pregunto, ¿el banco asume un bajo riesgo o un alto riesgo? Cuéntame, por favor. ¿El banco está asumiendo a darte esa línea de crédito para que utilices dinero? ¿Alto riesgo o bajo riesgo? ¿Qué implica para el banco que te dé dinero? Natalie, alto. Milagro, alto. Cristian, alto. Lucho, alto. Muy bien, Justin, Diana, alto. Mario Piero, alto. Entonces, a mayor riesgo, ¿qué sucede? Cuéntame. ¿Qué sucede a mayor riesgo? Usted lo sabe. ¿Qué debe pasar para el banco a mayor riesgo? Mayor rentabilidad. Es por esa razón, muchachos, tan básica y tan sencilla, porque esas tasas de interés son elevadísimas. Porque tiene que haber un mayor retorno sobre ese riesgo. Tiene que haber una mayor rentabilidad sobre ese riesgo. Porque el banco se está arriesgando muchísimo. Es por eso que los intereses son mayores, para tratar de recuperar el mayor capital posible en el menor tiempo. Si es que te paga el deudor toda la deuda, tu cliente, pero por supuesto, muy bien, si es que no te paga, pues perdiste. A mayor riesgo, mayor rentabilidad o inclusive mayor pérdida. ¿Se entiende? Por favor, dígame si está claro por favor este ejemplo para ir a otro más. Martín, vamos bien por ahora. Genial. Lo demás, Justin, Natalie, Carla, genial. Karim, lo máximo, Jesús. Entonces, vayamos a otro ejemplo. Jesús, ¿te parece? Lucho, vamos con este siguiente ejemplo. Lucho, tú eres una persona solvente, te va muy bien en la vida, gana bien, tienes tus billetes, entonces tú decides dejar tu dinero. Ajá, ese mi gente. Tú decides, Lucho, dejar tu dinero en el banco. ¿Ok? Porque tú eres de los que piensan que el dinero no se guarda bajo el colchón, sino prefieres depositarlo en un banco. Entonces, pregunto yo a la audiencia, muchachos, nuestro buen Lucho, ¿corre riesgo al depositar su dinero en el banco? ¿Qué opinan? ¿Corre riesgo al depositar él su dinero en el banco? En nuestro país, en la actual situación, ¿es posible que el banco quiebre? No estoy hablando de cajas, ojo, estoy hablando de bancos, no de cajas. Por si acaso, si tú depositas tu dinero en caja, bueno, ¿qué te digo? Pero, ojo, estamos hablando de bancos. Ok, no hay riesgo, seguro, no hay riesgo. Pues eso es correcto, el riesgo es mínimo. Ahora, yo te pregunto, Justín, para los que tenemos dinero en el banco, ¿quiénes tienen tarjeta de débito? Pueden levantar su mano, por favor. ¿Quiénes manejan tarjeta de débito? Por favor, levanten su mano, levanten, levanten la mano, quiero saberlo. ¿Quiénes manejamos tarjeta de débito acá en el aula? No todos, Vanessa no tiene débito, Josef, Fabricio, Damaris, César, Carlos, Annie, Andy, no tenemos tarjeta de débito. Bueno, ok, para los que tenemos tarjeta de débito, escúchame, tienes 50 soles en el banco en tu tarjeta de débito y al final del mes, ¿cuántos intereses te pagan? Cuéntame, por favor, házmelo saber cuántos intereses te pagan. No se rían, pues, muchachos, dígame la verdad, cuántos intereses te pagan. Profe, 10 céntimos y me cobran 12 soles de comisión. Mis 50 se convirtieron en 38.10. ¿Le ha pasado eso? Dígame si le ha pasado eso, por favor. Algo es algo, profe. Bueno, sí, te dan un interés, ojo, hay interés que te generan, desde luego, que te otorgan por tus depósitos, pero, como usted habrá podido notar, ese interés es bajísimo. Pero, ¿por qué es bajísimo? Volvamos al caso de Lucho, muchachos, porque nuestro buen Lucho depositó sus buenos miles en el banco. Entonces, Lucho, ¿asume riesgos? Por favor, vuélvame a responder si Lucho asume riesgos, si su riesgo es alto o su riesgo es bajo. Cuéntame, ¿alto o bajo su riesgo? Hazme saber, al toque, al toque, al toque, vamos, vamos, yo te escucho, bajo Lucho, muy bien. Entonces, ¿qué sucede con la rentabilidad? Riesgo y rendimiento. ¿Qué sucede con la rentabilidad? Desde luego, que la rentabilidad es menor, porque Lucho no está asumiendo riesgo. Entonces, el rendimiento será mínimo. Es por eso que usted tiene bajos intereses por ese dinero que usted deposita, porque usted no está asumiendo riesgos. ¿Qué es distinto, por ejemplo, que cuando usted entra? Entonces, muchachos, pregunto yo, ¿sacamos dinero del banco así en efectivo? Querías, quizás en una situación extrema, ¿verdad? Pero usted ya sabe que esto no lo tiene que volver a hacer. ¿De acuerdo? Si usted me dijo que no sacó y sacó, no lo vuelvas a hacer, porque a mayor riesgo, mayor rendimiento para el banco. Y bueno, para usted dejar su dinero en el banco te va a generar poca rentabilidad porque no estás asumiendo riesgos como lo hemos mencionado hace pocos minutos. Entonces, muchachos, no olvides, el riesgo siempre está presente, pero el riesgo, mis buenos jóvenes, mis buenos estudiantes, no hay que maximizarlo tampoco, pues Mario Piero, Ani, no, no hay que escandalizarnos por el riesgo, pero tampoco hay que minimizarlo. El riesgo, mis buenos estudiantes, tenemos que saber administrarlo por algo. Somos administradores. Nosotros lo vamos a calcular a través de ejercicios del riesgo y el rendimiento para tomar decisiones de inversión en portafolios. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos mencionando? Por favor, esta es hora de aclarar sus dudas. Hágame saber todas las dudas que tenga, please. las dudas. Gracias. Gracias. Gracias.